El Lezama Lima que más me interesa es el menos Lezama Lima Me parece que la grandeza de él como escritor fue la resistencia de su escritura ante el fracaso de la propia concepción poética del mundo que tuvo Lezama Lima El barroco se le fue convirtiendo en barrotes hacia el final de su vida y después de tanto discurso sobredimensionado cayó como una especie de silencio póstumo sobre su obra y sobre su biografía eran los años 70 Cuba socialista, era la ideología política que había suplantado a cualquier imago poética y después de algunos años que Lezama tuvo cargos y escándalos en LUNIAC el Estado cubano a raíz del caso Padilla decide sumir a José Lezama Lima en el ostracismo que fue después de todo el mejor de los casos porque los peores ejemplos del horror ocurrido en los 70 en Cuba lo vivieron escritores como Berto Padilla, René Ariza, René Aldarena y otros que sufrieron prisión El abismo fue asolando así la obra y la biografía de Lezama Lima su noción de una república de las letras fue arrasada ante todo por un realismo ramplán que primó en la literatura cubana donde la vulgaridad sustituyó al hermetismo para empezar La obra Lezama Lima triunfa por entonces en el mundo Paradiso se edita por muchas editoriales, se traduce a diferentes idiomas él cobra muy poco o nada de esos derechos de autor no ve las ediciones por ninguna parte que tiene que pedirle a los amigos que se las traigan y mientras ese éxito internacional comienza y comienza el boom académico de Lezama el viejo autor se va convirtiendo en una especie de intocable dentro de Cuba lo dejan fuera del justo tiempo humano y de alguna manera también es un apestado que debía morir lejos del rebaño para no contagiar al hombre nuevo o en este caso al autor nuevo al autor nuevo de la revolución cubana le permitían como el famoso verso tomar pastillas y callar y él devuelve en su obra sueños, pesadillas como el verso de Lezama en el poema En mi cuerpo sueña que nada en un tonel de vino con las dos manos amarradas y va esperando el vacío, la ausencia estoy hablando por supuesto de Fragmentos a su imán la obra póstuma de José Lezama Lima que fue escrita como una especie de diario de sobrevida hasta su muerte en agosto del 76 un poco ridiculizado por la nueva poética revolucionaria y también un poco según se dice a punto de reivindicación en el documental Trocadero 162 Bajo del director cubano Tomás Piar documental que fue filmado en la casa museo de José Lezama Lima cita precisamente en esa dirección Trocadero 162 Bajo estuvimos involucrados cara a cara cinco personas incluyendo a quien fuera el médico de José Lezama Lima al final de su vida un estudiante de historia una profesora de literatura ambas de la Universidad de La Habana el premio nacional de literatura Reynaldo González y yo Orlando Luis Pardo Lazo cuya presencia de pronto parece que le dio pánico a los peritos, a los expertos en censura del Ministerio de Cultura Cubano y después de días de preparación, de reuniones, de concertación de intereses entre el director Tomás Piar y nosotros y el equipo técnico y después de varios días también de grabaciones con todo el aparataje y el gasto presupuestario que se involucró todo, por cierto, sin cobrar un centavo todo completamente voluntario de nuestra parte pues una orden de arriba del alto Ministerio de Cultura del Ministro de Cultura en persona manda a picotear patéticamente por motivos políticos todos los píxeles de esta película donde aparezca mi cara mi sombra, una referencia mía, mi estilo, mi voz una presencia o sea, me condenan a la ausencia nuevamente es como si los años 70 en Cuba nunca dejaran del todo de repetirse una y otra vez con matices diferentes con sutilezas con cinismos de estado diferente con la diferencia también de que yo no voy a tomar pastillas como en aquel famoso verso ni callarme y prefiero perfectamente ahogarme con las manos cortadas antes que ponerme a nadar como aquel otro verso del Sama Lima en fragmentos así nadando en un tonel de vino con las manos amarradas eso no va a pasar o sea es imposible ya que el estado cubano cree que pueda crear no personas es en todo caso el no estado el que se ha quedado sin futuro con esta medida atroz de censura y es el precio político que tendrá que pagar Abel Prieto por esta medida completamente atroz contra Tomás Piar contra José de Sama Lima y controlando Luis Pardo Lazo el campo literario cubano por supuesto sigue haciéndose el tonto sigue haciéndose el de la inercia del quinquenio gris y por conveniencia o por sacarse la lotería con un librito en letras cubanas este año o el próximo en la próxima feria o por un viajecito en una misión literatura adentro en Venezuela o en Bolivia o sabe Dios en qué país pues seguirá haciéndose el insolidario y también tendrá que pagar un precio un precio histórico por lo poco que ha sido capaz de solidarizarse con las personas del campo literario cubano que han sido censuradas o que han sido maltratadas o que han sido simplemente aplastadas por la bota la bota marcial del poder en el filme Trocaderos en los sentidos bajos se habló bueno primero que todo de la soledad atroz de este último Lezama Lima también de su risa de chismoso de barrio de su amabilidad hacia la amistad de su sabiduría que para nada fue una sabiduría oscura de su fidelidad de su sensualidad que acaricia toda su obra y toda su vida de la intolerancia que incluso hoy intenta dejarlo un poco aparte o un poco olvidado a pesar de toda la parafernalia del homenaje olvidar su esencia de su escritura como resistencia y todavía en los programas de estudio universitario no hay un semestre o un curso especial dedicado a la obra del Lezama Lima sino que se estudia como un autor más de esto habló el documental Trocaderos 162 bajo esta es la misma intolerancia que el ministro de cultura Abel Prieto por cierto un lesamiano tenido por lesamiano me aplica ahora a rajatabla a mí y se la aplicaría a cualquier otro escritor que le resultara incómodo sea por inspiración propia sea por sugerencia de los lectores especializados que yo tengo en el ministerio del interior lo cierto es que Abel Prieto queda muy mal parado y es como que echa un borrón sobre cualquiera puede haber sido su actitud positiva hacia otros campos de la política cultural cubana realmente demuestra que sigue siendo tan despótica tan gris como era la política en los años 70 en Cuba he escrito una carta abierta al mundo excepto por supuesto al ministro de cultura cubano Abel Prieto porque él no ha dado la cara en este asunto de listas negras otra vez en Cuba él no es el interlocutor de ningún intelectual en Cuba él es un simple gerente de otro ministerio mucho más tenebroso como tampoco ha dado la cara ni la harán el premio nacional de literatura Reynaldo González ni José Luis Moreno del Toro ni la productora Unión ni las otras dos personas entrevistadas de la Universidad de La Habana que participaron conmigo ni el propio director Tomás Piar porque en Cuba nadie escuchaba y nadie escuchará y ya es vicio no dar la cara como tampoco por supuesto podrá dar la cara después del estreno en el cine Charlie Chaplin o si yo me persono allí y pregunto lo más que podrán hacer es tener el cine tomado por la seguridad del estado como siempre han hecho y tratar de dejarme fuera o tratar de crear una situación bochornosa o de escándalo público donde pudieran crear una provocación e involucrarme a mí pero nada de eso va a suceder o sea el mundo ha leído y se sabe perfectamente de la atrocidad que han cometido y como que ya con eso para mí es suficiente escarnio de cara al estado de cosas en Cuba a quien tal vez le perdono un poco todo este espanto es a Tomás Piar que es el más aterrorizado de todos estos actores el mismo Tomás Piar que en los años 70 cuando la seguridad lo obligó a destruir una de sus primeras películas filmadas película amateur completamente y que trataba simbólicamente sobre la muralla china en una época en que China se quedaba sin Mao Zedong y comenzaba determinados procesos de cambio y en Cuba era un tabú hablar del tema pues la seguridad desde entonces está presionando y está aterrorizando a Tomás Piar lo mismo por el tratamiento de su desnudo en la obra de Tomás Piar la televisión muchas veces le ha quitado fragmentos y de alguna forma este buen hombre con quien he tanto trabajado es al que le perdono toda esa atrocidad las demás personas me parece que son verdaderamente irresponsables y que están también cavando la tumba de su propia censura al no dar la cara y dejar que esto sea un evento menor en el campo literario cubano en consecuencia Trocadero 162 Bajo el documental de Tomás Piar ya no trata desafortunadamente solamente sobre el ostracismo y la ignorancia actual que hay en José Lezama Lima en esta isla de Cuba Trocadero 162 Bajo en mi opinión y también desafortunadamente trata despóticamente de mí trata despóticamente de todos los escritores cubanos que en este momento están siendo vomitados por el Ministerio de Cultura y por el Instituto Cubano del Libro esto es un mensaje muy mediocre que la política cultural cubana está emitiendo al mundo y también es un síntoma que anuncia cuáles son los verdaderos cambios conceptuales que vamos a tener para el año 2011 cuáles son esos lineamientos nuevos estamos viendo que son líneas bien duras se estrenará en la ciudad este Frankenstein que no es más que un parching un borrón en la memoria bastante manipulada del maestro y es una advertencia una advertencia ejemplarizante para el resto del campo literario cubano una amenaza ministerial que dice sean niños buenos sean insolidarios entre ustedes como gremio no sean intelectuales críticos no se metan en lo que no saben en lo que no lo han llamado la crítica social la crítica política quema las revistas independientes te marcan como ha sido mi caso con Cacharros con The Revolution Living Post la blogosfera libre por supuesto es el eje del mal como es mi caso con el portal Voces Cubana con la revista Voces la opinión libre te la pida ese es el mensaje que está enviando el legado que va quedando un poco sobre este cadáver frío de Lezama Lima que es el documental Trucadero 162 bajo abandonen a su suerte Orlando Luis también ese es el mensaje y yo creo que como Reynaldo Arena me parece que es maravilloso poder contar con esa insolidaridad poder sentirme en una demencial y creativa libertad en Cuba a los escritores cubanos por supuesto le doy el mismo el mismo mensaje como se titula un libro de Salman Rushdie pásate de la raya no creas en este tipo de medida coercitiva no pienses que una disposición ministerial te puede sacar del juego se acabaron aquellos tiempos donde el poeta podía ser dejado fuera del juego el juego es de todos el juego es amable el juego es cínico el juego es radical el juego es difícil el juego es una vagatela pero es de todos ejercer el criterio ejercer la escritura como respiración como resistencia como retórica retro si se quiere como simple retrueca si se quiere jugar es la manera de mantenernos vivos es la manera de decir aquí estamos aquí somos no hay que ni siquiera contar con nosotros porque nosotros somos capaces de contar con nosotros mismos no nos hace falta el plumazo legitimador de ninguna instancia institucional nos basta con el día a día con la bitácora de viaje que estamos habitando que se llama Cuba nos basta con ese gran portal digital o con ese gran blog a medio sosobrar y a medio hundir que se llama la nación cubana la realidad cubana de hoy en día esté quien esté en el poder esté el sistema que esté esté en los íconos culturales que esté esté el contexto que esté más despético o más democrático da igual aquí estamos aquí somos aquí pensamos aquí nadamos aquí resistimos aquí hicimos el amor aquí sentimos placer aquí sentimos pena y eso no lo puede evitar ningún ministrico de cultura ni ningún funcionario también por muy digno que sea ni un pelele como puede ser el caso del ministro de cultura que ha tomado esta decisión tan bochornosa ni un funcionario digno que puede existir en cualquier oficina del ministerio de cultura y que pueda sentir vergüenza ajena ante esto que ha sucedido nadie lo puede evitar porque la vida es un don que nos llega de arriba o de la tierra no podría ahora precisarlo pero es un don que no depende para nada del estado como sustituto de la ley universal o de la ley absoluta para nada me siento un perseguido dentro de Cuba me siento en todo caso un perseguidor en este caso en esta historia de censuras y despotismo el perseguido es Abel Prieto es perseguido por la mirada de miles y miles de lectores que están haciéndose ahora mismo una pregunta inevitable ¿por qué has hecho esto? ¿por qué elegiste precisamente Orlando Luis Pardo Lazo? ¿por qué elegiste precisamente el campo literario cubano para ejercer tu poder absolutista? ¿por qué no te concentras en las funciones administrativas en las funciones de presupuesto en las funciones de concertación entre las diferentes fuerzas vivas de la sociedad cubana si es que van quedando fuerzas vivas en la sociedad cubana y por qué no te dedicas a hacer una labor creativa una obra creativa no como literatura solamente que tiene una obra el ministro de cultura Abel Prieto sino como ministro ¿por qué no creas política? ¿por qué no creas hilos de vida? ¿por qué no creas agenciamientos que proliferen y se multipliquen en el futuro? ¿por qué andas con la tijera todo el tiempo como una especie de hermoso Eduardo Manos Tijeras truncando donde quiera que se reproduzca el árbol de la pluralidad el árbol de la opinión rizomática